Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. El entrenador de Motagua, Diego Vásquez, habló previo al difícil encuentro de vuelta contra el Seattle Saunders por los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El técnico se mostró muy optimista de hacer bien las cosas en Estados Unidos y clasificar a los cuartos de final. En el primer encuentro, los azules terminaron empatando sin goles, un resultado que no benefició a nadie, pero que podría aprovechar el equipo norteamericano que cerrará la serie en su estadio y con su gente, además de que se han pronosticado temperaturas bajo cero. Ante esto, el técnico fue entrevistado en un programa radial, en donde fue consultado sobre el partido y lo que él espera conseguir en este viaje a Seattle. Vásquez comenzó diciendo que debían ganar en el Olímpico Metropolitano, ya que hicieron un buen análisis previo al encuentro, pero que no dio resultado, ya que al final faltaron ideas. Destacó que Seattle Saunders es un equipo que juega muy bien y que tiene muy buenos jugadores, pero que considera que Motagua se le ha podido plantar, por lo que cree que podrán vencerlos. Pero el técnico se puso bastante tenso luego de que se le consultara sobre si Motagua tiene la obligación de trascender en este torneo internacional. El entrenador no tomó para nada bien interrogante y terminó explotando. ¿Qué otro equipo de Honduras ha llegado a finales de este torneo? Explícame bien. La vez pasada Olimpia pasó, pero solo una vez y después esperemos pasar y hacerlo mejor, pero ya que lo pongas como obligación, no. Dijo el entrenador bastante exaltado. Nuevamente el comunicador le consultó sobre si era una obligación para Motagua clasificar a cuartos de final, y este, ya molesto, respondió. ¿Es una obligación para vos? Averigua lo de Seattle Saunders. Y es que en cierto modo Motagua sí está obligado a tener un papel más protagónico, que aunque no pueda clasificar que pueda dar pelea, pero obligado a ganar o a llegar a una final de la CONCACHAMPIONS, ya es muy diferente. A los equipos hondureños no se le puede exigir que clasifiquen a una final de la CONCACHAMPIONS o que la ganen, porque hace falta mucho para poder ser claros contendientes al título. Si bien el fútbol es tan increíble que permite que existan noches sorpresas, donde los menos favoritos tengan una pizca de suerte, pero más allá de eso, estamos lejos de competirle a los mexicanos y estadounidenses. Pero ustedes amigos, ¿qué opinan? ¿Está obligado Motagua a clasificar? Comenten y suscríbanse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.